El gobierno lo acabe aplicando. Yo tuve conversaciones con Rajoy desde mediados de septiembre, ya después de lo que pasó el 6 y el 7, de la ley del referéndum, y ya empecé a plantearle la posibilidad de aplicarlo. El gobierno primero era reacio y dijo que había que esperar. Luego el PSOE incluso fue muy crítico con Ciudadanos. Recuerdo a Sánchez diciendo que la única persona de España que quería aplicar el 155 era yo, pero yo creo que se equivocaba. Éramos millones de españoles los que queríamos restablecer la Constitución en Cataluña. Y finalmente celebró que los dos partidos, uno gobernando y otro en la oposición, fuéramos juntos a aplicarlo en el Senado. Que yo creo que fue una buena noticia para España que los tres principales partidos constitucionalistas fuéramos juntos. Dicho eso, la aplicación del 155, dilatada en el tiempo, lo estamos viendo, lo hemos visto estos días en la huelga, no es sencilla. Porque evidentemente un Estado que ha desaparecido de Cataluña en los últimos años, en un cuarto de hora no vuelve a aparecer. Poner fecha electoral me parece un vuelco en la estrategia comunicativa de los separatistas. Y esto se lo dije a Rajoy ese primer día. Si ponemos como fin las urnas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, somos nosotros los que lideramos el marco comunicativo y el mensaje. Y por tanto somos los que queremos votar. Tiempo habrá para juzgar cuando pase este capítulo de historia, que esperemos que algún día pase, cómo se aplica ese artículo, qué garantías tiene que tener, en qué periodo, en fin, cómo se hace. Es verdad que no había nada escrito, es verdad que el 155 es un artículo vacío del desarrollo. En teoría lo puedes hacer todo, pero tampoco se dice cómo y la proporcionalidad no deja de ser un criterio bastante sensato. Ahora bien, lo que sí que está claro es que aplicar ese artículo implica que quien gobierna ahora en Cataluña durante unos días es el gobierno de España. Ahora lo importante no es ver si se tenía que haber hecho antes o después, lo importante es que se hizo. Y lo importante ahora sobre todo es garantizar la seguridad y la libertad en Cataluña. Yo creo que el Estado, o sea, el problema no es el Estado autonómico. El problema es que ya no estamos en un Estado autonómico, estamos en un proceso de sedición y secesión. Yo creo que el error precisamente ha sido no controlar las competencias que tiene el Estado. No hay alta inspección del Estado, no hay nadie que vigile, en este caso supervise que se cumpla la ley orgánica. Y por eso hemos llegado hasta aquí. Y además yo tengo una ventaja, una desgracia, que a mí no me lo tienen que contar. Que yo lo he vivido, que yo he visto esos libros de texto. Yo he visto libros de texto donde ponen los países catalanes, no el Estado autonómico. Estamos viendo estos días ejemplos de libros de texto donde pone a Cataluña en el mismo statu quo que un Estado miembro de la Unión Europea. Y eso es falso. Estamos viendo esteladas colgadas en los colegios, pero el ministro Méndez de Vigo dice que no pasa nada, que son casos aislados. Bueno, pues de tantos casos aislados ya empiezan a hacer decenas. Así que a mí me parece que vigilar que se respete la igualdad y la libertad en las aulas de una nación es fundamental. Y a quien no le guste, pues bueno, que voten los nacionalistas. Pero quiero decir que a nosotros, a mí me preocupa, y si algún día soy presidente de este país, la educación, como creo que es un pilar fundamental para un país, me parece que hay que supervisar esas competencias del Estado básicas. Eso no significa que haya que recuperar competencias de gestión, sino que hay que ejercer las que tienes, que el Estado no las está ejerciendo por omisión. Yo creo que hemos cometido un grave error durante demasiados años, que es pensar permanentemente, no hacer cosas para que no se enfaden los separatistas, los políticos separatistas. Entonces, un Estado bloqueado en la toma de decisiones muchas veces para que no se enfaden los separatistas, lo que ha provocado y está provocando es que la mayoría del pueblo español sea la que se enfada. Es decir, a mí me parece que un gobierno de España o un grupo parlamentario del Congreso tiene que velar por el intergeneral de todos los españoles, no para que esté contento Junqueras y Puigdemont. Y entonces, todo lo que hacemos o dejamos de hacer siempre pasa por, se van a enfadar, la van a liar, se van a victimizar, y la pregunta que mucha gente se empieza a hacer, oye, ¿y yo que pago impuestos, qué? ¿y yo que cumplo la ley, qué? ¿y yo que me siento orgulloso de ser catalano, español o europeo, qué? Y sobre todo, ahora me dirijo a lo que yo también represento en parte, que es la mayoría de catalanes que no queremos la independencia. A mí me parece que fiarlo todo a partidos que quieren liquidar este país ha sido un grave error y en un futuro, yo creo que la presencia de ciudadanos puede garantizar precisamente que el futuro de España no pase por mayorías con los separatistas, sino por mayorías constitucionalistas. El chantaje es parte de la pérdida de coraje o de valentía o de autoridad de un gobierno. Entonces, la culpa no es solo de los nacionalistas, es de los gobiernos que lo permiten, porque claro, vaya, yo no creo que tenga ninguna duda, Convergencia o Esquerra, que si gobernara ciudadanos ya nos podían venir con todo lo que quisieran, que no lo íbamos a aceptar. Está bien ser dialogante, pero dentro del marco constitucional. Entonces, yo en este sentido espero que el futuro de España no pase por más cesiones, sino por actualizar y mejorar el Estado autonómico. Yo creo que el Estado autonómico es una buena idea si lo desarrollas y lo controlas. A mí me parece que de aquí al 21 de diciembre puede haber más capítulos como el del 8 de noviembre, porque esto va a ser un intento permanente del separatismo de victimizarse y de paralizar Cataluña. Y en eso, para mí, el gobierno tiene que tener todo el apoyo del Parlamento, pero también saber que las sesiones de control del gobierno del Parlamento ahora, en parte, son sesiones de control también de la labor en Cataluña. Es decir, se han suspendido, lógicamente, con la convocatoria electoral el Parlamento de Cataluña. Hay un gobierno en funciones, que es el gobierno de España, a través del 155. Me parece sensato pedirle explicaciones al gobierno. De hecho, la siguiente sesión de control volvemos a poner encima de la mesa, básicamente, un control permanente de lo que pasa en Cataluña, información. Creo que el gobierno tiene que ir informando de qué estrategia tiene para los próximos días. Bueno, en primer lugar, tendrán que tener mayoría absoluta para poder gobernar. Si no tienen mayoría absoluta, se ha acabado el procés. Y yo creo que el objetivo principal de estas elecciones es acabar con el procés. A los que dicen que no hay que aplicar la justicia, deberían repensar eso, porque realmente aplicar la justicia es lo que puede hacer que estos señores, incluso sumando mayoría, tengan que adecuarse a la Constitución y al Estatuto. Si se acaba el procés, hemos puesto fin al golpe de Estado, y eso es fundamental. Aparte de la justicia haciendo su trabajo, en política, en este caso, también pondríamos fin a una locura que está llevando al dolor de mucha gente, a la fuga de empresas y de capitales, y a la destrucción del tejido económico catalán. Para mí eso es fundamental. Yo, desde luego, nunca pondría un imputado al frente de mi lista, ¿no? Pero yo no quiero imputados ni por corrupción ni por sedición. Pero hay otros que deciden que un imputado por sedición tiene que ser candidato. Pongo el ejemplo de malversación de fondos públicos. Si Ciudadanos, o el PP o el PSOE, pusiera al frente de una lista a un señor imputado por malversación de fondos públicos, ¿qué dirían los separatistas? Convergencia ha decidido por sus cuestiones internas, que sea Puigdemont o alguien independentista quien encabece su lista. Y luego, un prófugo, realmente, un señor que huye de la justicia, es la persona más adecuada para encabezar una lista electoral. En Cataluña no solo hay que recuperar la ley y la convivencia, hay que recuperar también la verdad, porque la posverdad nacionalista, nacional-populista, se ha apoderado de Cataluña, igual que en otros países de Europa o del mundo, ¿no? Es decir, el fenómeno Puigdemont y el procés tiene mucho que ver con la posverdad, o más clásico, con la mentira, del nacionalismo a nivel mundial, ¿no? A mí me parece, primero, un papel irresponsable. En un momento en que nos jugamos tanto a nivel internacional, donde tenemos que tomar decisiones políticas, pero los jueces también tienen que actuar, los fiscales, la policía, poner en el foco a la policía española, la Guardia Civil y la policía, criticarla, poner en el foco a los fiscales, poner en el foco a los jueces, incluso que se permite, Ada Colau ya hace de juez también, y dice lo que es delito y lo que no es delito, ¿no? Entonces, me parece una irresponsabilidad tremenda, de entrada, y luego, políticamente, me parece un desastre para ellos. O sea, me parece que se están demostrando las encuestas, es decir, pensar que en España hay millones de personas que están encantados de lo que está haciendo Puigdemont y que hay que apoyarle, me parece que es no conocer España. Quién diga los catalanes, ¿no? Nosotros no decimos que tenga que ser Inés, decimos que sea la lista más votada, que es lo lógico, lo que hemos aplicado como un criterio más o menos razonable en muchas partes de España, ¿no? Susana Díaz es presidenta gracias a esa lógica, o Cristina Cifuentes, o el propio Rajoy, ¿no? Así que, en ese sentido, nos parece que el criterio más o menos mantenido con PP y PSOE podría ser el mismo criterio, no se me ocurre por qué tendría que ser. Nadie entendería, vaya, que Susana Díaz pueda ser presidenta con los escaños de Ciudadanos, pero que en esa rimedad no lo fuera con los escaños del PSOE y del PP. Yo espero que si hay un escaño más de partidos de ámbito nacional que tienen la Constitución como marco, intentemos sumar, y hay muchas formas de sumar, pero lo que tiene que haber es determinación, como la hubo en el País Vasco en su día, cuando en un momento dado, después del plan Ibarreche, el Partido Socialista y el Partido Popular supieron ponerse de acuerdo, ¿no? Otro tema es si se aprovechó la oportunidad o no de Pachi López, pero por lo menos, yo creo que muchos pensamos que aquello estaba bien. Bueno, pues hay que hacer lo mismo en Cataluña y se puede, se puede, si hay voluntad. ¡Suscríbete al canal!